Hola amigos de Visión Litoraleña, yo soy Juan Manuel Alvitos, Juanma, y tuve el gusto de ser invitado por Sergio Benolol, que conduce Visión Litoraleña. En esa oportunidad les hablé de Chamamé, entonces para los amigos chamameceros, para los amigos de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, donde se escucha, se disfruta, se baila el Chamamé, quiero desearles un feliz año nuevo. También, por supuesto, para la gente que sigue este programa y que pudo disfrutar en este 2020 tan difícil, de los gratos mensajes que transmitió el programa. La alegría tiene un especial condimento, ¿no es cierto?, para que podamos soportar el año, las dificultades. Entonces, sabemos que un programa como este pudo rescatar de alguna manera esa alegría y transmitirla a la gente. Mi deseo es que todos ustedes, queridos amigos, disfruten, tengan alegría, que el 2021 sea realmente el año que nos dé lo que nos quitó este año anterior, o este año que termina. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021, familia querida!